Hemos hablado mucho de lo que es el trabajo que se está haciendo a nivel provincial junto con la ciudad. Así es, se tiene que hablar, ¿no? La violencia que crece, y más en este tiempo de pandemia, donde muchas mujeres tienen la violencia bajo el mismo techo. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a... Hoy es un día importante, hay sesión del Consejo de Representantes. Hoy es jueves, hay sesión. Así que, bueno, y se viene hablando de esto de Carlos Paz Gas, la verdad que la situación del gas natural en Villa Carlos Paz y qué puede llegar a suceder. Tenemos al secretario de Gobierno, Darío Seino. Hola, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Marcio, Sofía, saludos a todo el equipo, saludos a toda la audiencia. Un placer, como siempre, Darío. La consulta, Darío, si no se aprueba lo que se tiene que aprobar ahora, que es la nueva sociedad, ¿cuál sería lo siguiente? Bueno, lamentablemente, si no se aprueba la nueva sociedad, el 30 de noviembre fenece el plazo del actual Carlos Paz Gas, de la sociedad actual. Comienza el periodo de disolución y liquidación de la sociedad y el servicio vuelve a manos de Nargaz, que es quien decide quién va a prestarle ese servicio. Y, obviamente, al no tener la propuesta aprobada y la nueva sociedad conformada, lamentablemente va a quedar en manos la prestación del servicio del ecogas o una empresa privada foránea, es decir, que no es de nuestra ciudad. Bien. Con todo lo que eso implica, Darío, ¿no?, en el momento de hacer obras, ¿no?, que primero vas a tener que pagar y después te van a hacer, ¿no?, como venimos haciendo ahora. Sí, así es, totalmente. Lo que se va a terminar, si el Consejo de Representantes, a partir del día de hoy, que comienza toda esta etapa de tratamiento del proyecto y de las otras propuestas que han presentado otros bloques, si no se aprueba el proyecto de esta nueva sociedad, de la conformación de esta nueva sociedad que pueda brindar el servicio, lamentablemente el resultado final y el impacto negativo para los vecinos de la ciudad, justamente va a ser que se va a acabar la prestación de este servicio de gas con un carácter social, ¿no? Es decir, como bien mencionabas, Marcelo, los barrios que hoy no tienen el servicio de gas, para poder llevarlo a sus barrios, para poder tenerlo en sus casas, van a tener que pagar la obra de manera anticipada a Ecogas o a la empresa que lo brinde. Claro. Con la diferencia, Darío, con la diferencia, que es importante decirlo también, que los barrios que a los que les falta, porque se empezó a poner el gas en los gobiernos anteriores, en sectores céntricos, y los barrios que estarían faltando son los de menor poder adquisitivo, que es la parte del oeste, la gran parte del oeste, donde la gente menos plata tiene para poner el gas, y donde más se necesita, encima. Así es. Por eso sería una consecuencia lamentable, y sobre todo pensando que una vez que obtenga el Ecogas, la prestación de servicio no va a volver nunca más a manos del Estado y de una nueva propuesta. Es decir, con esto no se puede estar jugando, haciendo politiquería, expresión de deseos, planteando utopías. Esto es una cuestión muy práctica, y sobre todo una cuestión práctica que establece una política de Estado, una política de Estado de fondo y a largo plazo. Nosotros estamos planteando una sociedad con una duración de 15 años, esta nueva sociedad que es el máximo que establece la Carta Orgánica Municipal, siendo que somos un gobierno que estamos de paso y que quedan 3 años de gestión. Es decir, luego de este gobierno va a haber 12 años más para el manejo de esta sociedad, y donde el Estado Municipal va a tener el gran protagonismo y el manejo político, y el manejo administrativo, y el manejo técnico, para poder seguir gasificando, y luego, una vez gasificada la ciudad, seguir prestando el servicio a los vecinos y a los barrios que ya tengan el gas. Es decir, la decisión de hoy es una decisión de fondo y es una decisión de última. Es decir, si no se aprueba, no hay otra posibilidad, y lamentablemente, como bien mencionaba Marce, que esa es la realidad y la cruda realidad. Si esta empresa no se aprueba, no va a haber aporte del Estado, como venimos haciendo desde el 2011 esta parte, que por eso hemos podido realizar 100.000 metros de cañería y de gasificación a distintos barrios de la ciudad, y todos los otros metros que estarían faltando, como bien mencionabas, el distrito este, el distrito este de la ciudad, queda en el distrito sur, playas de oro, solares de las encenadas, y en el oeste, bueno, carrospasierras, lo que falta del barrio La Quinta, el barrio Colinas, Altos del Valle, Villa del Lago, es decir, realmente están faltando muchos barrios, con una extensión territorial muy grande, en barrios que en algunos casos obviamente ya están consolidados, otros están en desarrollo, en expansión, en el caso de Villa del Lago, en el caso de los barrios que se han incorporado con la ampliación del égido, que van a tener la misma mala suerte, entonces realmente no solo estamos condicionando la calidad de vida del vecino de la ciudad, sino además el desarrollo económico de la ciudad, porque esta ciudad, y lo hemos visto y sufrido, con esta pandemia, el turismo es el principal motor que tenemos, y hoy el servicio de gas y la prestación del servicio de gas es un elemento realmente muy importante para el desarrollo turístico, para la planificación, y de no poder contar con eso, bueno, la ciudad va a estar en un nivel comparativo con otros destinos turísticos de menor jerarquía, entonces vamos a estar restando, vamos a condicionarnos como ciudad, vamos a condicionar el futuro y los próximos años, y no hablamos de dos, tres, cuatro años que se pueda subsanar, sino que hablamos del futuro hacia adelante y para siempre, entonces la decisión realmente es clave, es trascendental, y entendemos y apelamos a que el Consejo de Representantes, en su totalidad, entiendan esta situación, y obviamente nosotros desde nuestro lado, la expectativa es que los concejales de la oposición voten con responsabilidad, que piensen en sus hijos, que piensen en el futuro de la ciudad, que puedan dejar de lado alguna posición partidaria, sectorial, alguna posición económica, y acá no se trata de defender o no a una cooperativa, acá se trata de defender al vecino, al vecino de la ciudad, defender el futuro de la ciudad, el futuro económico, el desarrollo turístico, entonces realmente hay que jerarquizar los intereses, y el interés en este caso debe ser exclusivo y excluyentemente el interés del vecino que ha puesto a través de su voto a todos los concejales que hoy tenemos, ya sea del oficialismo o de la oposición, y no a un interés de una cooperativa, entendemos que los concejales van a establecer esa jerarquía de intereses y van a votar responsablemente y ejerciendo de la manera correcta a sus cargos públicos. Tal cual. Bien, bien, Darío. Esta ya entró al Consejo de Representantes, ¿ya están trabajando los concejales? ¿Hubo comisión? ¿Tenés conocimiento? Sí, 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 están trabajando los concejales, ya hace un tiempo prudente que nosotros hemos enviado el proyecto, han tenido todo el tiempo necesario para hacer los análisis, probablemente también hayan trabajado, como te mencionaba, las otras propuestas, pero en definitiva acá, como te mencionaba recién, Sofi, no hay mucho margen para la especulación política, la especulación partidaria o sectorial, y mucho menos la económica. Acá el único interés que debe primar es el interés del vecino y sobre todo el interés del vecino, como decías, Marce, de los sectores y los barrios que menos posibilidades económicas tienen y mucho menos después de esta pandemia, con los resultados económicos y la crisis que tenemos a nivel nacional, que esto nos va a llevar tiempo poder salir. Entonces, la única posibilidad es que el Estado sigue invirtiendo como lo venimos haciendo desde el 2011. Por eso hoy tenemos una empresa eficiente, una empresa económicamente exitosa, pero sobre todo una empresa desde lo técnico y la prestación del servicio es realmente muy buena y que ha podido realizar más de 100.000 metros de cañería. Entonces, eso también, no hay otros antecedentes de tamaño y envergadura a nivel nacional. Realmente, el aporte económico del municipio, obviamente son los vecinos los que hacen ese aporte, es lo que ha posibilitado este gran desarrollo y lo que va a posibilitar en caso de que se apruebe esta sociedad que se pueda seguir desarrollando. Se necesita para la aprobación el total de 8, ¿no? Los 7, Carlos Paz, unidos, y necesitamos por lo menos mínimamente que un concejal de la oposición vote a favor de este proyecto. Sí, 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 es así. Desde la cuestión de mayoría establece una mayoría especial. Pero, insisto en esto, para nosotros no es una cuestión de un voto o no un voto. Creemos que la totalidad de los concejales tienen que entender esta situación, esta realidad, y la gravedad del daño que puede ocasionarle al futuro de la ciudad que no se apruebe. Y obviamente serán los responsables históricos de esta decisión. Entonces, apelamos y entendemos eso. Nosotros entendemos que no hay motivo para que esto no sea aprobado por unanimidad incluso. O sea, al contrario, ¿no? Pensar que no se vote a este proyecto realmente hoy sería una locura política y una locura hacia los vecinos de la ciudad, los cuales después tendrán que responder y dar la cara cuando caminen por las calles, ¿no? Bien, un día clave. Entonces, hoy en esta sesión que se va a realizar y que se trata de este nuevo convenio, ¿BCP Gas se llama este convenio? ¿O se llamaría esta unión con la cooperativa San Roque? Sí, así es. Es el nombre de la nueva sociedad que proponemos, sí. Bien, bien. Bueno, Darío, te agradecemos por el contacto y, bueno, para poder volver a hablar de este tema y que la sociedad conozca la situación del gas. Estoy a su disposición, chicos, como siempre y bien lo mencionaba, Sofi, ¿no? Es un momento histórico, es un día importantísimo que seguramente el vecino de la ciudad también va a recordar y va a recordar quiénes son y o han sido los responsables políticos de la toma de decisión, de una decisión tan importante que puede hipotecar ver el futuro de la ciudad y de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿no? Así que realmente es un día muy importante que entendemos y esperemos que así lo entiendan los concejales y quienes hoy tienen el poder de tomar esta decisión tan importante y hacer honor a los vecinos que, a través de su voto, le han brindado esta representación, esta responsabilidad de hoy poder decidir. Gracias, Darío. Estaremos comunicándonos con vos en algún otro momento para seguir charlando este tema seguro. Gracias, chicos. Saludos a todo el equipo y a toda la audiencia. Un abrazo, Darío. Bueno, así es, un día importante, Marcelo, ¿no? Es difícil que la tienen los concejales de la oposición. ¿En el sentido de qué? En la decisión que toman es difícil. Se han comprometido, ustedes los han visto, los hemos visto, ahí en la esplanada municipal. A favor de la cooperativa integral. Literalmente, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, difícil la tienen porque, bueno, eran cuatro, no eran los cinco de la oposición. No. Lenzi está ahí como en el medio, ¿no? Sí, 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 sí. Que sí, que no, no sabremos, no sabemos cómo, pero los otros cuatro están con la camiseta de la copia. Sí, 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 sí. Entonces. Que es difícil dar a torcer ese voto. Claro, que es difícil, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a votar esos concejales? Porque tienen la convicción de que la cooperativa es la que tiene que seguir. Ellos tienen la convicción de eso. Ahora, con esa convicción, ¿votarán en contra de esto y permitirán que como consecuencia... Que se corra el riesgo de que queden manos privadas. Como consecuencia de que queden manos privadas. Claro, es un riesgo. Es mucho riesgo, Marcelo. Difícil situación, ¿no? Sí. O se sacarán la camiseta de la copia y votarán a favor de este convenio, obviamente en contra de sus pensamientos cooperativistas integral. Claro, literal. Esto también es una cooperativa. Esto también es una cooperativa. La cooperativa San Roque. Entonces, sí, porque algunos hablan de... Muchos hablan de cooperativismo. Pero defienden a la COPI. Solamente. Cooperativa integral. Solamente. No a la San Roque. Entonces, difícil situación, ¿no? El estar entre la espada y la pared, ¿no? O sea, si votan en contra para sancionar, ¿no es cierto?, al gobierno por no haber elegido a la COPI, estaríamos perjudicándonos todos los carlos pacenses. Si votan a favor, ellos estarían perjudicando a la COPI, que es...